Impresora HP Color LaserJet 5550 Vamos a configurar la dirección IP de la tarjeta de red Para eso nos vamos a ir al menú Le vamos a dar con el botón para abajo vamos a buscar Configuración de dispositivos Y luego vamos a buscar E-S Le vamos a dar un clic en el menú Y vamos a buscar donde diga EIO2 Menú Jet Direct Le vamos a dar un clic en el menú Vamos a darle un clic en TCIP Y le vamos a dar en configuración manual Arriba dice dirección IP Vamos a darle con el botón Y vamos a escribir la dirección que nosotros queramos En este caso es 192 La que sigue es 168 Para avanzar le vamos a dar con el menú 1 Y en la última es 80 En caso de que ustedes quieran otros parámetros Con los botones de arriba o abajo va a subir o a disminuir En este caso es la que yo quiero poner Le vamos a dar con el botón de menú Y va a guardar los cambios En la parte de abajo dice Máscara de subred Igualmente le vamos a dar con el botón menú Le vamos a dar como será en este caso Son 255 Lo seleccionamos O si le queremos subir o bajar Con el botón de arriba o abajo Con el botón de menú le vamos a dar Y va a configurar la máscara de subred Con el botón de regresar Regresamos al menú anterior Y sucesivamente regresamos hasta donde nosotros queramos ¡Suscríbete al canal!